Series sonidos del amor funciones de la mente y el alma ahora, consideremos, que es un proceso mental, como funciona la mente humana, la mente humana tiene tres funciones, la parte inferior de la mente desempeña lo que se llama la función interpretativa, interpretando las percepciones sensoriales, las percepciones sensoriales reciben estímulos y sensaciones de afuera, los ojos ven, los oídos oyen, la nariz huele, la boca y la lengua degustan, las manos, el cuerpo y la piel tocan, y esas sensaciones son transferidas al cerebro donde la mente humana desempeña la función de interpretarnos las sensaciones y darles sentido, si yo veo algunas flores allí, como esta flores y digo, ¿qué es esto?, si confiáramos solamente en las sensaciones, las flores serían sólo una mancha verde, con puntos morados, rojos o rosados, o cualquiera que fuese el color de las flores y no tendría sentido, los que las convierte en flores y hojas es la función interpretativa de la mente, la mente, por eso, la de sentido a nuestras sensaciones y experiencias que vienen a través de las percepciones sensoriales, esta es llamada la tercera o la más baja función de la mente, luego está la segunda o función intermedia de la mente, la cual es muy significativa y se llama pensamiento y razonamiento, el pensamiento es un proceso en el cual empleamos sonidos e imágenes, para revisar todos los elementos de experiencia que llegan a través de nuestros sentidos, revisamos esas experiencias en la forma de pensamientos o en la forma de imágenes, visualizaciones, ¿qué son los pensamientos?, los pensamientos son sólo, cordones de palabras a los que se les da un significado y son empleados por nosotros en un proceso llamado de razonamiento lógico, esta parte intermedia de la mente está permanentemente pensando y continuamente, produciendo una corriente de palabras que nos dan las bases para nuestra lógica y para tomar decisiones, esto debe ser recordado, sin embargo, estos pensamientos son hechos de las mismas palabras que se nos han enseñado como lenguaje y las limitaciones del lenguaje también aplican a las limitaciones del pensamiento, ahora, ¿qué es lenguaje?, lenguaje es solamente la comunicación a través de símbolos fonéticos, las palabras que hablamos son sólo símbolos fonéticos, son símbolos de sonido que representan algo dependiendo de la asociación de ideas que tengamos con ese sonido, cada palabra es un sonido separado, que tiene significado para sí misma, debido a la asociación de ideas, que hemos tenido con ese sonido previamente, si yo digo, silla, ¿qué significa silla?, silla significa una combinación de todas las sillas que he visto desde que usé por primeras vez la palabra silla, una silla no significa algo abstracto para mí, en el proceso de pensamiento, silla significa solamente las sillas que he visto, si he visto sólo una silla y usó la palabra silla, esta significará solamente esa silla, si he visto dos sillas y la palabra silla ha sido usada para ambas experiencias, silla significará la experiencia común a ambas sillas, si he visto cientos de sillas el significado de la palabra silla se intensificará para incluir todas las cien sillas, como la asociación de ideas, con palabras aumenta, la dimensión del significado de la palabra también aumenta, pero la limitación de la palabra es que las sillas que yo pueda haber visto, aunque sean cientos, no son las mismas que otra persona ha visto, así, cuando yo uso la palabra silla, esta significará una cosa diferente para mí, que si la palabra silla es usada por otra persona, cuando usamos palabras para comunicarnos con otra persona, tenemos la gran limitación de que estamos usando palabras de acuerdo al significado que conocemos de ellas y la otra persona está tomando el significado, de acuerdo a su propia asociación de ideas, por eso la comunicación llega a ser muy incompleta, esta llega a ser muy ilimitada debido a la naturaleza de los símbolos fonéticos llamados palabras, el lenguaje por eso tiene la limitación de que emplea palabras y las palabras son limitadas, la misma limitación va en nuestros pensamientos, así cuando pensamos que tenemos que empezar con un pensamiento imperfecto, estamos pensando a través de un medio que no permite perfecto entendimiento, ni siquiera de la experiencia de la cual estamos hablando, y ciertamente no se relaciona con la experiencia de otros seres humanos, que están empleando sus mentes para interpretar las mismas palabras, ahora, que es el empleo de palabras en el proceso del pensamiento, como pensamos, pensamos porque usamos esas palabras en frases y luego usamos las frases una detrás de la otra, para crear un sentido lógico, cuando usamos la lógica, pensamos que hemos encontrado una cosa sensible, siempre estamos contentos cuando encontramos una decisión o una conclusión o una inferencia basada en esos pensamientos que reconocemos como proveniente de la lógica que hemos usado, ahora, que clase de lógica usamos, todos nosotros, en nuestro proceso de pensamiento usamos dos, clases de lógica, primero la lógica deductiva en la cual hacemos una premisa usando ciertas afirmaciones o frases, y esas frases o afirmaciones llegan a ser las bases de nuestro pensamiento, luego empleamos más frases para llegar a una conclusión, por ejemplo podemos describir una pared particular como una pared que tiene color rosado y decimos, esta es una pared rosada, la pared completa es rosada, esta porción de la pared en el centro es parte de esa pared, por eso debe ser rosada, este es un caso típico de la lógica deductiva que usamos todos los días, notamos que esta clase de lógica deductiva no nos da ninguna información nueva, no nos da nuevo conocimiento, estamos ciertos acerca de lo que sabemos, pero entendemos que ya lo sabíamos por eso la lógica deductiva nunca agrega conocimiento y nunca da nada nuevo en el proceso de pensamiento, esta es una limitación grande en el uso de la lógica deductiva, por otro lado, tenemos un segundo proceso llamado lógica inductiva, que es lógica inductiva, al usar la lógica inductiva la mente emplea un método que va más allá de la premisa conocida, si tomo el mismo ejemplo de la pared pintada de rosado y digo, toda esta pared es rosada, no puedo ver la pared del otro lado de la esquina, pero siendo la misma pared, yo puedo inducir que debe ser rosada, esta clase de inferencia inductiva que tomamos de la lógica inductiva, siempre sufre la gran enfermedad de la incertidumbre, nunca puedo estar seguro, por eso cuando usamos esta parte de la lógica estamos creando incertidumbre y duda automáticamente, por eso incertidumbre y duda vienen automáticamente cuando tratamos de obtener más conocimiento por medio del proceso de razonamiento de nuestra mente, la mayor dificultad es que el pensamiento nunca nos da un sentido de certeza, pensamiento nos da certeza sólo en el proceso deductivo, lo que significa que podemos estar seguros de una experiencia de la cual ya estamos seguros, y si tenemos una nueva experiencia y queremos analizarla por medio del proceso lógico y tomamos el proceso inductivo, nos quedamos con un elemento de duda e incertidumbre, a usted alguna vez considerado que mientras más pensamos más dudas creamos, ensaye, usted piensa sobre una cosa en particular y se da cuenta de cuánta duda tiene, y se queda pensando en la misma cosa una y otra vez, trate de ir más allá y encontrará más y más dudas y más y más incertidumbres aparecerán, por eso, esta clase de lógica y esta clase de uso de la máquina del pensamiento es acosada con el problema de la duda y la incertidumbre, esta duda e incertidumbre afecta todas nuestras relaciones, primero que todo quita la experiencia del amor, y no nos permite que dicha experiencia permanezca, con nosotros, tenemos solamente un relámpago de experiencia llamada amor, y luego viene el pensamiento, y la mente, pensante destruye la experiencia del amor, me referiré a esto un poco más, pero permítanme hablarles acerca de la parte superior de la mente, la primera parte de la mente, que está haciendo ella, cuando la parte media está pensando, la parte superior de la mente se supone ser creativa, es llamada la mente creativa, la mente creativa no es más que un ensamblador de elementos de percepción en patrones y gráficos nuevos, así que los nuevos diagramas, patrones y gráficas que llegan a la mente creativa parecen algo nuevo, realmente no es nuevo, es más una artesanía que un trabajo de artista, así cuando hablamos de la mente creativa, estamos hablando de esa parte de la mente que está ocupada juntando diferentes elementos de percepción y dándoles nueva forma y nuevo patrón, así que tenemos tres divisiones diferentes de la mente humana, la parte inferior que produce sensaciones interpretando las percepciones sensoriales, la parte media que está pensando, usando palabras y lenguaje y usando imágenes donde las palabras fallan y por eso usando el proceso lógico y la lógica inductiva creando un elemento de duda e incertidumbre, y la parte superior de la mente que crea tipos diferentes de patrones y diagramas desde los elementos de percepción que llamamos creativos, el punto que quiero mostrar acerca de la mente es el siguiente, ya sea que esté percibiendo o sintiendo, que esté, pensando, razonando o creando, solamente está funcionando dentro del marco del tiempo y del espacio y del espacio y causalidad, notará que no puede haber pensamiento sin tiempo, no puede tener ninguna percepción sensorial sin duración en el espacio, no puede tener un esfuerzo creativo, o desempeñar una destreza sino en espacio y tiempo, por eso todas las funciones de la mente están limitadas por el tiempo, espacio y causalidad, ellas deben seguir la ley de principio, del medio y del fin, y deben seguir la ley de encontrar espacio por sí mismas y además seguir la ley de tener una relación entre causa y efecto, es una gran limitación en el proceso mental, esas limitaciones, como yo les mostraré, no aplican al funcionamiento del alma humana o el espíritu humano, que por sí sola es responsable de la experiencia del amor, el amor no se limita por sí mismo al tiempo y espacio y no sigue ninguna ley de causa y efecto, el amor trasciende todo esto, el viene de ninguna parte, este ocurre sin necesitar tiempo, recibimos el sentimiento del amor, no podemos decir, tomo cinco segundos para ocurrir o le tomo este o aquel tiempo para ocurrir este es sin tiempo, sin espacio y sin causa, nunca hemos tenido alguien teniendo una experiencia de amor que pudiera estar limitada a estas dimensiones, estas dimensiones son reservadas para la mente humana, voy a elaborar en como amor, intuición, gozo y felicidad, que son la naturaleza de nuestra alma, de nuestro espíritu, trascienden los límites de tiempo, espacio y causalidad, las tres funciones de la mente humana, sentir, razonar y crear y todas están limitadas por el tiempo, espacio y causalidad, cuáles son las funciones del alma o espíritu humano, el cual es sin tiempo, veamos si el alma humana tiene funciones similares, si, el alma humana tiene que efectuar funciones, esas son llamadas, intuición, amor, gozo y belleza, veamos las tres funciones del alma, intuición es un proceso en el cual recibimos un relámpago de conocimiento, que no se relaciona con el proceso de pensamiento que está ocurriendo en nuestra mente al mismo tiempo, a esto se le ha llamado corazonada, a veces pasa como un presentimiento, un relámpago, un sentimiento repentino y uno dice, yo sé esto, no sé, cómo pero sé que pasará así, no sé por qué, pero sé que es la verdad, no sé cómo ni por qué cuando este sentimiento llega es un presentimiento intuitivo, estas corazonadas intuitivas nos llegan a todos, son una función natural del alma y el espíritu humano, y por eso no están limitadas a personas particularmente dotadas, usted no tiene que ser un yogui, un sadhu o un místico para tener experiencias intuitivas, todos tenemos experiencias de repentino conocimiento, que llegan de ninguna parte, sin espacio y sin tiempo, la experiencia intuitiva es muy confiable, ésta tiene su propia certidumbre, y es diferente del proceso mental de pensamiento que nos da una inferencia racional diciendo, A es B grande B grande es parte de A por eso B grande es A quiero decir esas viejas inferencias y logísticas que el razonamiento nos da, no tienen la certeza que la corazonada, el repentino conocimiento tiene, la segunda función, amor, es igualmente espontánea, no depende del tiempo espacio o la naturaleza de nuestro pensamiento en ese momento pasa de repente, es sólo un sentimiento, viene de dentro de nosotros, viene de ninguna parte, no sabemos de dónde vino y que fue responsable, por eso, rápidamente nos damos cuenta de que nos hemos enamorado, y esta experiencia repentina es dramática por ser súbita y espontánea lo mismo que la experiencia de la intuición, no requiere tiempo ni espacio ni sigue ninguna ley de causa y efecto, ésta es la segunda función del alma o espíritu humano, la tercera función, que hemos descrito como la función estética, la función de la belleza, se mezcla con gozo y belleza, y gozo en cualquier experiencia, ocurre con la misma espontaneidad que el amor y la intuición, cuando sentimos que algo que estamos mirando es bello, cuando tenemos la sensación de belleza, sigue los mismos principios de espontaneidad, de no tiempo, no espacio y no causa efecto como el amor y la intuición, ésta lleva consigo la sensación de gozo que se tiene a través de todas estas experiencias, por eso, cuando tenemos el alma o espíritu de un ser humano funcionando, tenemos esas tres funciones y todas están por fuera del dominio del tiempo, espacio y causalidad, no podemos ver algo bello y decir, para aparecer la experiencia de belleza, se necesitó un tiempo, la belleza, el sentido de lo lindo, no necesita tiempo para aparecer, la experiencia puede estar en el tiempo y en el espacio, pero el sentimiento y las experiencias de belleza no están limitados al tiempo y espacio, como es que estas experiencias pueden existir sin tiempo y espacio, ellas existen sin tiempo ni espacio porque nuestra alma, el espíritu inmortal, la conciencia inmortal, el espíritu inmortal entre nosotros, nuestra parte inmortal, no descansa en el tiempo y el espacio, va más allá de tiempo, hoy espacio, así cuando tenemos experiencias de intuición, amor y belleza, mezcladas, con un sentimiento de gozo, son experiencias que no toman espacio ni tiempo, por otro lado, tenemos experiencias de pensar, de sentir, percibir, razonar, crear, elaborar que toman tiempo y espacio, la primera distinción entre el proceso mental y el proceso espiritual o del alma es la diferencia entre el marco de espacio, tiempo y casualidad que el uno requiere y el otro no, pero tenemos una mezcla constante de las dos, cosas, decimos, no, es posible tener una experiencia mental sin tiempo, podemos tener una repentina inferencia que ocurre en el relámpago de un momento esto no es verdaderamente sin tiempo, si nuestra mente está alerta y se vuelve como un computador, reduciendo el tiempo de la inferencia para llegar a una conclusión lógica, está todavía operando en el tiempo, menos o más tiempo, de todas maneras es tiempo, en el caso de amor, intuición, gozo y belleza, no hay tiempo, no hay ni siquiera un relámpago de segundo, un anosegundo es la billonésima parte de un segundo, si observa su presentimiento intuitivo, notará que no toma la billonésima parte de un segundo, por eso, este está libre de tiempo, el tiempo separa la función mental de la verdadera función espiritual, ahora me concentrar en hablar acerca del amor, porque amor es la función, que genera las demás funciones, amor es el corazón de la conciencia, amor es la parte central de nuestra alma, si no hubiera amor en el alma, no tendríamos conciencia, porque, ¿qué es conciencia?, conciencia es la habilidad de darse cuenta, logramos conciencia cuando despertamos nuestra alma, despertar el alma es empezar a usar el proceso de amor dentro de nosotros, cuando el proceso de amor funciona en la conciencia humana ésta necesita algo de lo estar consciente, usted no puede tener conciencia en términos absolutos, porque de que estará consciente, si usted sólo tiene conciencia y nada de que ser consciente, sería un caso de contradicciones, por eso, cuando dice que tiene conciencia automáticamente implica que tiene algo de que estar consciente, el poder creativo del alma para estar consciente de algo es creado debido al amor que yace en el centro del alma, es amor que alcanza una experiencia y hace a la conciencia consciente de algo y lo que sea de lo cual estamos conscientes, llega a ser nuestra experiencia, todo este mundo, el universo alrededor de nosotros, es creado desde esta sola fuente de amor, amor que crea conciencia, conciencia que necesita algo para estar consciente de ello y aquello de lo cual es consciente llega a ser la creación, llamamos amor al creador, llamamos amor, a Dios, ¿por qué?, porque el amor guía la conciencia que necesita algo para estar consciente, y cualquier cosa que fuese lo que necesita para estar consciente de ella, llega a ser la creación, por eso es apropiado considerar el amor como el creador, amor como la base detrás de la conciencia, amor como el centro de la conciencia interna, ahora, cuando hablamos de amor en estos términos, automáticamente estamos dándole un significado divino, hay un amor divino separado del amor humano, no se dé distinción alguna entre un tipo de amor y el otro, pienso que amor es amor y no creo que haya algún amor fuera del sistema humano, pienso que la divinidad viene dentro del sistema humano, han ustedes visto divinidad fuera del sistema humano, han visto alguna experiencia divina que no sea experimentada por un ser humano, cuando hablamos de experiencia divina, ¿quién tiene esa experiencia?, el ser humano, todo en la naturaleza, todo en la creación cada gota de polvo y cada hoja de árbol es divina, ¿por qué el ser humano la experimenta?, si el ser humano no experimenta esa divinidad en todo alrededor, ¿cómo puede haber tal cosa como amor divino?, así, amor divino es lo mismo que amor, cuando es dirigido al creador dentro de nosotros, se vuelve divino, cuando es dirigido a la experiencia, se convierte en amor humano, cuando podemos ver que nuestro amor fluye afuera a través del proceso mental y la mente comenta acerca de la experiencia de amor, este se vuelve humano, se vuelve amor entre seres humanos, incidentalmente, no hay tal cosa como amor por seres que no son humanos, usted puede tener apego por perros y gatos, casa y carros, dinero y balances en el banco, puede estar apegado a esas cosas, en cada experiencia de apego a estas cosas usted nota que hay dos, usted y la cosa a la que está apegado, pero en el caso de amor, usted no tiene esa experiencia, en el caso de amor, usted se olvida de sí mismo y solamente sabe del otro ser humano de quien usted está enamorado, amor es posible solamente entre un ser humano y otro, no hay amor, excepto entre seres humanos, si usted quiere amar a Dios, usted ama a Dios sólo cuando Dios llega a ser humano, mire a la historia del amor divino, como amamos a Dios, nadie amó a Dios en la forma divina, abstracta, Dios fue amado cuando se volvió humano y estuvo en esta tierra, cuando Dios ha estado en la forma humana y hemos tenido una experiencia de amor por ese ser humano, la misma que podemos tener entre dos seres humanos hemos llamado la experiencia amor divino, por eso amor divino es una experiencia tan humana como cualquier otro amor, amos es amor, sin importar dónde y entre quienes ocurre, el amor no está confinado a pocos seres humanos, amor es un fenómeno universal, amor es una experiencia universal, cuando queremos experimentar amor, si la mente se mete y el pensamiento interrumpe nuestra experiencia de amor, tenemos que encontrar una forma de estar cerca de donde el amor está, esto es más cerca de nuestro corazón y del alma, cuando estamos con nuestros pensamientos y nuestra mente, nos separamos del corazón y el alma, el corazón y el alma son el asiento del amor, si queremos tener una experiencia de amor, debemos acercarnos a nosotros mismos, que somos nosotros mismos, nuestro ser no es nada más que nuestra propia alma, nuestra propia conciencia, nuestro propio interior, cuando estamos dentro de nosotros estamos cerca de nuestra alma, cuando estamos cerca de nuestra alma, estamos cerca de la fuente de amor, mientras más cerca estemos de nuestra alma, más cerca estamos de la fuente de amor h.